Música Mini Super Christy de Abraham Martínez, esposa e hijos Se ha llenado de luz y colorido con un completo surtido en luces y arreglos navideños Todo lo que en esta navidad necesita aquí lo puedes encontrar Lo mejor en embutidos, granos básicos y utensilios de cocina También tenemos calzado, cosméticos, ropa de primera clase y juguetes Todo lo que la canasta básica se refiere También contamos con el servicio a domicilio dentro y fuera del municipio Y en esta fecha para regalo de nuestros clientes Estamos rifando por la compra de 100 lempiras y en adelante una olla arrocera En esta época donde prevalece el amor, la paz y la unión familiar La bendición de Dios prevalezca en nuestros hogares Feliz Navidad y un año nuevo Les desea Mini Super Christy Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells Swing and Jingle Bells Ring Snowing and blowing up those shoes of fun Now